Curso de Internet Unidad 8 Comprar en Internet En esta unidad veremos cómo comprar en Internet, qué comprar, formas de pago, aspectos sobre la seguridad y precauciones que debemos tomar antes de comprar. 1. ¿Cómo comprar? En Internet se compra normalmente de un modo más consciente, meditado e inteligente. La red facilita las herramientas necesarias para comparar precios e informarnos de los productos que vamos a adquirir a través de la opinión de otros usuarios. Conocer la popularidad o reputación de una tienda virtual es muy fácil y nos dará seguridad a la hora de comprar en ella. Utiliza portales especializados y tiendas de confianza que ofrezcan diversos métodos de pago, condiciones de compra aceptables y medidas de seguridad adecuadas. 2. ¿Qué comprar? Es aconsejable comprar productos que vayan a ser idénticos si los compramos en Internet o en una tienda convencional, como libros o entradas. 3. Servicios ofertados por grandes compañías que ya tienen prestigio. 4. Servicios y productos que aporten algo distinto, por el hecho de comprarlas en Internet, como juegos online, subastas, libros digitales o formación a distancia. 5. Aquello que nos costaría más encontrarlo en tiendas convencionales, por ser exclusivo o más difícil de conseguir. 6. Los productos estrella que más se venden en Internet son los viajes, el ocio, productos electrónicos, libros, música, etc. 3. Formas de pago. En este apartado veremos el contrarreembolso, la transferencia bancaria, la tarjeta de crédito, los micropagos, las tarjetas virtuales y los pagos por teléfono móvil. 3. 1. Contrarreembolso. Consiste en pagar cuando se recibe el envío. 3. 2. Transferencia bancaria. No necesitas dar tus datos bancarios, solo conocerlos del vendedor para realizar la transferencia. 3. 3. Tarjeta de crédito. Es un método cómodo rápido y te permite reclamar a la entidad que emite la tarjeta si no estamos satisfechos con la compra. 3. 4. Los micropagos. Una cuenta en un sitio de micropagos almacena los datos de tu tarjeta de crédito. Cuando compres, solamente tendrás que introducir tu cuenta y contraseña del sitio de micropagos y no tendrás que repetir todos tus datos. 3. 5. Tarjetas virtuales. Tendrás las mismas ventajas que al comprar con tarjeta de crédito, pero sin tener que ofrecer los datos de la misma. Un número de tarjeta virtual proporcionado por tu entidad bancaria enmascarará tus datos. 3. 6. Pagos por teléfono móvil. El sistema de pago te llevará al móvil que hayas dado de alta para el servicio. Si indicas el código secreto correctamente, se efectuará el pago solicitado. 4. Seguridad. Los datos que enviamos y recibimos por Internet pueden ser interceptados, pero existen protocolos que permiten cifrar los datos cuando son transmitidos. Cuando estés facilitando datos importantes, asegúrate de que estás en un sitio seguro. Verás un icono en forma de candado en el navegador. Hay empresas como Verisign o la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que facilitan certificados digitales para identificarte en Internet. También hay empresas como Confianza Online que ofrecen sellos de calidad para las tiendas. 5. Precauciones. Los sitios que tienen una actividad paralela a Internet son más confiables. Los sitios web deberán tener información fiscal que identifique a la empresa o su ubicación. 6. Busca sitios que permitan diversas formas de pago y observa que sean seguras. 7. Las tiendas virtuales que llevan mucho tiempo funcionando suelen ser de confianza. 8. No utilices tarjetas de crédito asociadas a cuentas con mucho dinero. 9. Y para posibles reclamaciones es preferible realizar las compras en tu propio país. 1. Mascha de crédito a musunuz. 1. Pascha 3.